Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. En este próximo bloque vamos a hacer alusión al día de la fecha 12 de octubre, donde estamos celebrando el respeto por la diversidad cultural y es por eso que tenemos a dos invitadas de lujo. Silvia, que está aquí con nosotros, Claudia conectada del otro lado, así que las vamos a recibir con un fuerte aplauso, darle una bienvenida. ¿Cómo estás, Silvia? Un placer. Un gusto recibirte. Un gusto para nosotros en este día tan especial. Gracias por venir. Gracias por venir. Claudia, ya la saludamos. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? Hola, Claudia. Un gusto. Todo bien. Todo bien. Buen vida. Bienvenida. Un gusto. Claro, Claudia vive en Uspallata, está muy lejos. Entonces le dijimos, tranqui, vos te conectás por Zoom desde la casa para charlar un poquito. Les vamos a contar que tanto Silvia como Claudia son honta. Ellas son una suerte de autoridad, si se quiere, o líderes espirituales de la comunidad huarpe aquí en Mendoza. ¿Es así? Es así. Somos varias mujeres, sobre todo mujeres, algunas somos ceremoniantes y otras son líderes, lideresas, se les considera. Lideresas. ¿Y requiere una preparación previa o cómo llega una a convertirse en líder del pueblo? Es como si fuera un, es por decir, un mandato. Como que se toma ese rol y se va avanzando con respecto a las comunidades y es así como se llega. Pero no siempre somos ancianas. Muchas veces son jóvenes. Ah, muy bien. Ah, bien. Y eso es indistinto, hombres, mujeres, cualquiera puede llegar. Indistinto. Perfecto. ¿Y los padres de ustedes, por ejemplo, eran honta? O sea, ustedes los veían desde chiquita y decían, yo quiero aspirar a eso, quiero llegar a ocupar el lugar que tiene mi papá, mi mamá dentro de la comunidad, del pueblo. Más que nada eran los abuelos. Ah, los abuelos. Y los abuelos estaban con un gran silencio. ¿Cómo es eso? Y porque no querían comunicarlo. Habían sufrido muchas cosas. Esto se ha replicado en muchos pueblos, no solamente en el huarpe. Entonces, muchas veces, en el caso de mis abuelos, estaban en silencio. Y ese silencio hablaba. Decía nuestro origen, decía procedencias que no teníamos conocimiento de otros lugares. Y era realmente nuestra identidad. Sin dudas. Somos de esta tierra, de estos territorios. Por supuesto. ¿Vos dónde vivís, Sil? Yo vivo actualmente en Las Heras. Perfecto. Nuestros ancestros son de San Juan, que era todo territorio huarpe, Mendoza, San Juan y San Luis. Claro, todo cuyo. Y donde viven ambas dos. ¿Viven quizás cerquita de su comunidad? ¿Viven como en un barrio? Vivimos en barrio. ¿Están todos juntos? O sea, somos los considerados urbanos. Pero en realidad lo que nos une es la espiritualidad y el sentido de comunidad. Cuando nos reunimos es hermoso. Claro, un sentido de pertenencia. ¿Son muchos los miembros de la comunidad? Son varias familias. ¿Se mantienen unidos, vigentes? Estamos en contacto. Sí, sí. ¿Clau, y en tu caso, allá en Uspallata? Sí, bueno. Bueno, en principio, saludarles. Un placer. El Gui Sumu. Buen día. Estoy saludándolos en nuestro idioma huarpe, mil callar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Sí. El Gui Sumu. El Gui Sumu. Buen día. El Gui Sumu. El Gui Sumu. Muy bien. Así es. Y, bueno, comentarles que cuando nosotros estamos hablando y le estamos hablando también a todas las familias de Mendoza en este día tan especial para nosotros, que luego de hasta el 2010, tantos años, ¿no?, que se enseñaba a festejar el día de la raza y que para nosotros los pueblos indígenas veníamos reclamando desde las organizaciones indígenas, que cada vez hay más organizaciones indígenas de distintos pueblos, veníamos reclamando esto de que el día de la raza tenía una connotación de mucha discriminación y que ocultaba históricamente de alguna manera lo que había sucedido en esa historia, diríamos, trágica hacia nuestros pueblos. Pero esto se modificó por allá por el año 2010, que se logró también gracias a la lucha de reivindicación de derechos de nuestros pueblos, modificar esto por el día de la diversidad cultural, que tiene un sentido para que entre todos, entre todas las sociedades, reflexionemos de esta situación, no solamente en lo histórico, sino que es el ser indígena hoy, porque tanto la hermana Silvia como yo, cada una no representamos a todo el pueblo huarpe, o sea, no todas las comunidades somos iguales, no todos los pueblos indígenas somos iguales, cada uno mantiene su propia identidad, de acuerdo también a su historia familiar y este clan familiar que tenemos. Entonces, en Mendoza y en toda Argentina, estamos hoy presentes tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y vivir en la urbanidad no quiere decir dejar del ser indígena, es romper con los estereotipos, porque siempre se nos enseñó históricamente que el ser indígena es únicamente vivir en las zonas rurales, o siempre relacionado con la indigencia. Sí, con la ignorancia, muchas veces, hay muchos estigmas, muy crueles. Exacto. Así es. Muy violentos también. Entonces, este día es muy importante para reflexionar de que somos pueblos preexistentes, porque uno dice, bueno, no, mis abuelos venían de San Juan, o venían de San Luis, que ese es el territorio antiguo huarpe, pero en realidad nosotros somos pueblos preexistentes, nuestras culturas y nuestros ancestros estaban ya en estos territorios antes de la creación de los estados, que estos estados siguen siendo uniculturales, no incluyen a todas las culturas. Y, bueno, de eso se trata este día, justamente, de que somos diversos. Somos diversos hacia adentro del mismo movimiento indígena, como les decía, por ejemplo, acá en Mendoza, somos más de 24 comunidades huarpes, pero cada comunidad tiene su manera, su forma, sus costumbres. Pero también en Mendoza existen otras poblaciones indígenas. Seguro. Claro, entonces, bueno, es un poco compartirles. Excelente, la verdad que muy buena reflexión. Clau, te agradecemos por esas palabras. Nos quieren comentar ustedes cómo es el día a día dentro de su comunidad. Como nos decías, todas las comunidades, los diferentes pueblos, tienen sus usos, sus costumbres que han mantenido a lo largo de las generaciones, y me gustaría, en el caso de ustedes, conocer un poquito qué aprendieron de pequeñas que han sabido vivenciar hasta el día de hoy. Porque yo creo que parte del respeto también es conocer, ¿no? Informarse sobre los pueblos originarios. Bueno, en el caso de nuestra comunidad, ese es el respeto, sobre todo, hacia los niños. Un escucha distinto hacia las necesidades de las criaturas. Una crianza que tiene que ir a la par de las crianzas comunes. ¿Cómo es el trato con el niño, por ejemplo, en el día a día? Con mucho respeto. O sea, escucharlo, sus sentires, sus tiempos. No subestimarlo. No subestimarlo, exactamente. Es importante, algo que se ha perdido quizá en general. Sí, incluso hasta en la comida. Mis hijos, nosotros tenemos cinco hijos. Los cinco tenían gustos distintos. ¿Por qué no respetárselos? Es parte de sus personalidades. Es sentir que uno los considera como una persona con derechos dentro de la familia. Yo creo que eso es, que no lo he visto, no lo he visto en otras poblaciones, sí en otras comunidades lo he visto. Muy interesante. ¿Sabes qué? Que rescato muchísimo de ustedes en general el respeto y la concepción que tienen por la naturaleza, ¿no? Así es. Es una vinculación completamente distinta y por ahí no se comprende. Pero es que todo ser vivo tiene su parte hasta espiritual. Estamos hablando de seres vivos que puede ser el agua. El agua para nosotros es un ser vivo y nos da vida. Entonces, por eso es la defensa que hacemos también del agua, de los minerales. Todo lo que significa vida, desde un árbol, la planta, todo organismo vivo, tiene parte de esa espiritualidad que compartimos. Somos parte de ellos como si fuera un entramado lo que es la naturaleza. Y nosotros somos uno, un hilo más de ese tejido bonito. Me encanta el concepto. Y en tu caso, Clau, ¿alguna vivencia, experiencia, costumbre que nos quieras aportar? Sí, bueno, yo la escuchaba a Silvia y los escucho a ustedes. Y seguro que también muchas de las familias del pueblo huarpe, en principio, como pueblo preexistente de este territorio, pero también de los distintos pueblos. O sea, yo estaba recordando cómo mi mamá nos explicaba cuando ella creció, que también ella creció en zona rural, también en lo que hoy es lagunas del Guanacache o lagunas de Rosario, pero al lado, bien al lado, en el límite entre Mendoza y San Juan. Ella, por ejemplo, hilaba, hacía su tejido altelar, pero nos contaba de que no le gustaba hilar. Le gustaba así hacer el tejido, pero no hilar. Y lo que nosotros aquí, en nuestra comunidad, que estamos, nuestra comunidad es la comunidad huarpehuaytamari, y estamos aquí en la zona de San Alberto, practicamos lo que hoy se denomina el turismo con identidad, que es una forma de difundir nuestra cultura y hacerla visible hoy ante toda la sociedad, y hacemos lo que es la práctica de la cerámica con las técnicas antiguas, hacemos la cocción con guano y a leña, y hemos ido recuperando, porque es algo que se estaba también perdiendo, por todos los motivos históricos que ya se saben, se estaba perdiendo todo lo que es la simbología, la forma de escritura antigua de nuestro pueblo, de nuestro pueblo era a través de la simbología, están los grabados rupestres, están en el tejido, están en la misma cerámica. Así que, bueno, esa es una de las prácticas, y como dice la hermana Silvia Sánchez, de la comunidad de Yekurud, en lo que sí coincidimos, todas las comunidades y todos los pueblos, es en el cuidado de nuestra pegnetao, nuestra madre tierra. Esta pegnetao, que es nuestra casa en común, y que compartimos con todos los seres vivos. Así que, hoy, y más que nunca, 12 de octubre, elevamos nuestras voces para toda la sociedad, que debemos cuidar del agua fundamental, que es la que depende también la vida sobre esta madre tierra, y por eso somos parte de las asambleas del agua, proponiendo que acá en Uspallata se pueda crear, de una vez por todas, el área protegida Uspallata-Polvareda, que de esta manera se va a proteger todas las formas de vida que existen en todo este territorio, y el agua que llega a la ciudad de Mendoza. Claro. Seguro, qué importante. Chicas, ¿tiene un significado especial el nombre de cada una de sus comunidades? Digo, Waitamari y Yekuruk. Sí, totalmente. En el caso mío, es Yekuruk, que hace referencia a mis abuelos, a la serranía Pie de Palo. Entonces, se unió los dos términos, uno en Alentiac y el otro en Milcayac, para decir Pie de Palo. Porque tiene que ver con el rescate que hacemos a través de la lengua, que Claudia lo va a explicar muy bien. Estamos revitalizando la lengua de Milcayac, en el caso de acá de Mendoza. ¿A ustedes, sus abuelos y sus padres les enseñaron a hablar en la lengua huarpe? No, estaba muy calladito. Había como que no se hablaba. ¿Por temor a ser discriminados, quizás? Y mucho más. ¿A dónde recibía eso de...? Y mucho más. Nosotros no lo vivimos, pero muchas hermanas nuestras y hermanos cuentan que en las escuelas les prohibían hablar en Milcayac. Y es muy triste. Entonces, por eso es el rescate tan valioso que estamos haciendo. En el caso mío, la familia, mis nietos me nombraron Aguayanche, que significa Abuela Luna. O sea, que ellos me pusieron ese nombre y para mí es maravilloso. Un mimo. Sí, es un mimo. Me encanta. Claudia, ¿y en tu caso cuál es el significado de Huaytamari? En el caso nuestro, que también es una recreación y vitalización de nuestro idioma huarpe milcayac, es lugar de amor. Oh, sí. Muy bonito. Porque la realidad de nuestros pueblos, si bien durante muchísimos años, cientos de años, se prohibió que se hablara el idioma huarpe. Cortaban la lengua para que no se hablara. Fue una forma para que se extinguiera el idioma nuestro porque a través de los idiomas se transmiten las culturas. Fue una de las tantas formas violentas. Entonces, hubieron varias generaciones que dejaron de hablar este idioma. Pero bueno, en estos tiempos, el idioma huarpe, tanto el ayenteac como el milcayac, que son los dos dialectos recuperados, se están revitalizando. Y hoy en Argentina son 36 lenguas indígenas que están en este proceso. Eso es una de las tantas situaciones vividas históricamente. Hubo durante varias generaciones mínimas, tres generaciones, con mucho miedo. Y una forma de preservar la vida fue irse hacia adentro y no transmitirle un montón de cosas a las futuras generaciones. Y gracias a eso, cuando se dice que el huarpe ha sido pacífico, es otro estereotipo. Porque el huarpe también resistió. Tuvo distintas maneras de resistir. Y por eso hoy estamos aquí, están nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijes presentes y nuestras nietas y nietos también presentes. Somos no solamente el pasado, somos presentes y somos futuro. Mucho para aportar a esta crisis tremenda como el cambio climático, el calentamiento global y todos los conocimientos en la agricultura sin venenos y nuestra espiritualidad que es la base de todos y somos cultura del amor. Y desde el amor es que queremos brindar a esta humanidad todos los conocimientos ancestrales. Qué bonito, chicas, gracias, el aplauso. La verdad que ha sido precioso contar con el testimonio de ambas. Feliz día del respeto por la diversidad cultural. Ha sido muy, pero muy bonito tenerlas acá con nosotros. Así que gracias, gracias por tomarse este ratito. Mutuani Mutuani. Ay, las dos a la vez lo dijeron, qué bonito. Porque quiere decir gracias y mucho más que gracias. Mutuani Mutuani. Gracias, chicas. Un placer, un placer enorme. Gracias, Clau, por conectarte. Un placer, un beso grande. Gracias, Silvia. Un placer tenerte con nosotros.